Oye, oye nomás Ahora es un grito a la raza borracha Los perros de los cachorros al estilo líderes de esperanza Si señor Oye nomás Sabiendo quién era yo De donde enamorarte ¡Adiós! Yo loco de ti el error Tu solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Acercas de ser De amarte Oye, liberé, liberé